De pronto, como mesa directiva o como presidente del Honorable Consejo, sí quiero yo como presentar una proposición, o que la estudiemos hoy para presentarla por escrito el sábado, que vamos a volver a la conversación, para citar a la doctora Oriana, para que nos dé a conocer en qué estado se encuentra ese municipal y cómo la decidió. Y digamos que hay cosas que están fallando, entonces, donde nos van a dar a conocer. Y sí sería bueno que nosotros, como concejales, llegamos aquí a la directora, porque pasó el año pasado y no pudimos, no fue por culpa de nosotros, sino porque no la habían nombrado. Entonces, en este periodo de sesiones ordinarias, sí quiero que la tengamos acá. La palabra o una interpelación quiero que me diga. Sí, es una interpelación. Sí, presidente, yo ya cuento que la invitemos, porque el año pasado se le cruzó la invitación, y el día que ella quedó de pasar, no pudo porque me tocó viajar a la ciudad de Neiva, a hacer gestión, y también me dijo que lo mejor era venir ya en este año. ¿Por qué? Porque ella ya conocía más a fondo la problemática de la ESE, que llevaba muy poquito tiempo, hacía muy poquito tiempo que había recibido, entonces, para este mes, con la ayuda de Dios, ya la podemos invitar. Si usted va a presentar la proposición, me adhiero a ella. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.